Si supiera lo que Lo bueno que sabe su amor en la cama Los de besos que hemos inventado A orillas de colchón Ante la gente no somos nada Pero si estamos a puerta cerrada Nos desarma la pasión Si supiera caer su mirada Avisa a las estrellas Soy fanático de su cintura Y de su corazón Me veo a botas con ella en el cielo Y entre su cuerpo yo me siento preso Me da la gloria Siendo un pecador Soy su amante y que Me pregunto que hay de malo Amar así Desde cuando tiene límites la piel Que no vivió un amor prohibido Alguna vez Soy su amante y que Que ella tiene compromiso Y yo también En mola escondidas Es mejor Que tener encadenado Al corazón El amor Música 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 Si supieran que hay en su mirada Vistas estrellas Soy fanático de su cintura Y de su corazón Me bebo a gotas con ella en el cielo Y entre su cuerpo yo me siento preso Me da la gloria siendo un pecador Soy su amante y que Me pregunto que hay de malo Amar así Desde cuando tiene límites la piel Que no vivió un amor prohibido Alguna vez Soy su amante y que Ella tiene compromiso Y yo también El amor a escondidas Es mejor Que tener encadenado El corazón Es mejor Es mejor Es mejor Es mejor Es mejor El amor a escondidas Es mejor El amor a escondidas Es mejor